...el resultado de una manera que no queríamos, pero bueno, es algo que después te cambia por ahí el parecer, no el partido. Diego, estamos en vivo por Radio FMQ. Para saber qué análisis haces del desarrollo del partido, de esta guerra. No, duele. Duele cuando lo perdés así, sobre el final, no tenés tiempo de reaccionar. Creo que el partido habíamos hecho un desgaste bueno, un desgaste grande. Es un equipo que tiene mucha calidad, no habíamos recibido, creo que ninguna situación clara, habíamos conseguido algunas aproximaciones y se escapa sobre la hora, duele. Pero bueno, el trámite del partido sí que había sido como lo habíamos trabajado y lamentablemente no nos ayudamos nada. Ves una diferencia muy marcada, por ejemplo, en el tema de los cambios. El central ganó el partido con el centro de un jugador que ingresó y con el cabezazo de un jugador que ingresó. ¿Ves algo en eso? No, nosotros somos conscientes del grupo que tenemos, cada equipo tiene ese grupo de trabajo. No nos podemos comparar con otros equipos en cuestiones de calidad, pero nosotros estamos contentos y vamos a afrontar este torneo con el grupo que hay y seguramente pensando en dejar el Quilm en el primero. Parece que se postrega partido con San Lorenzo. ¿Les viene bien el tiempo o no? ¿O urge jugar? Ya después de tanto tiempo parado, otra vez, no tener que jugar es complicado, ¿no? Necesitamos que el fútbol siga. Y vale.